Hola familia, voy a preparar una burger de tofu que estoy sin comer carne y os la voy a enseñar, ¿vale? Paso por paso. Preparo el pago. Es una hoja de repollo, ¿vale? Pongo dos hojas. Ingredientes. Cebolla, tomate, queso, este lo encuentro en Lidl, ¿vale? Y tofu. He cortado el tofu en dos partes, le he puesto un poco de tomo de ajo, pimienta y estoy haciéndolo en aceite de coco. Vale, entonces ya está bien hecho y aprovecho y hago ahí la cebollita. Añado el queso y dejo que se funda. Ya solamente nos quedamos de la hamburguesa. Ahí le he puesto el tomate, ¿vale? Paso el número 3, he frito el huevo y se lo he puesto encima. Bueno, no, lo siguiente. Mira qué cosa más rica. ¿Veis? Ahora lo único que tengo que hacer es taparlo. Y tengo mi superburger. Adiós.